Ok Esto se supone que tiene un mecanismo para que no se caigan Pues que todavía no se lo he instalado Para que éstas siempre se mantengan así Ah, ya Así Porque esto se te... bueno, no lo puse chueco Ahora explica el principio La idea es que jamás sueltes el volante Que al menos siempre una mano esté agarrando el volante La idea de que esto gire es para que tú puedas ir en cualquier posición Como se te facilite mejor Ok Y bueno, yo soy el creador, vamos a hacer que lo pruebe alguien que no tiene